Mi nombre es John Quiliche Cano, Supervisor de Ventas Industriales y Servicios. Quiero agradecer a Minder por la oportunidad de poder presentar nuestra marca hoy en día, Pulsar Loop Lubricadores Automáticos, una solución para todas las empresas, minería, cirúrgica, industriales, en donde la lubricación debe ser uno de los mejores aspectos que puede tener la tecnología 4.0. Hoy en día voy a mostrar un lubricador automático Pulsar Loop con la tecnología Bluetooth en la cual puedes enlazar con un celular. Aquí hemos podido colocarle el nombre de Minder, como pueden ver, y tiene un código que termina en 34. Y aquí pueden ver en el lubricador que está el código. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración. Como pueden ver, está una frecuencia de 3 meses en el lubricador. Vamos a cambiar el lubricador haciendo la pequeña configuración. Ahí está 3 meses, 3 meses en el lubricador, 3 meses en el aplicativo. Vamos a cambiar a 6 meses para que puedan ver cómo se va conectando. Esperamos unos segundos que se conecte y se conectó a 6 meses. Entonces, yo puedo tener conectado a través de un celular y a través de una laptop, en la cual puedo monitorear tiempo, frecuencia, niveles de alerta, como son lubricación, baja batería, control de presión, y entre otros factores que nos ayudan a mejorar el tema de un lubricador automático. Gracias por todo. Les invito a seguir participando en Minder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!